Yo, cállate ya a la puta boca, hermano Buenas noches a todos, chavales Perdón por estos comentarios random Estamos de vuelta con la serie de Kingdom Hearts Ya sabéis, estamos por la parte de Aqua Nos quedamos en el mundo de Disney Ciudad de Disney Y vamos al lío Y callarse ya con el puto box Que soy uno pesa Escúchame, cuando te cofes Kingdom Hearts Te vas a hacer un unboxing Hombre, mi edición sí tiene cosillas Si fuese la edición normal no haría unboxing Sí, porque tú te apabrí la caráctula de Iberdico Pero sí, lo haré No, no he votado a Box Capitán Justice Yo no he votado a Box, pero he votado a Punch Me encanta Punch Me gusta mucho que en el Kingdom Hearts Vaya a salir Punch Landier Meso, no hay nada de ver Aqua Ya en el 7 de vuelos Joder, ¿qué diabrón? Pa' comparadas, ¿sabes? La peor versión de Aqua con la mejor Bueno, la mejor está en el 3 Ahora una mejora gráfica habrán metido, seguro, cien por cien Que pruebe verse ¿Monsters? Oh, muy malo, un normalista No sabía que bonafide heros tuvieron que pegar Pero no tendría una oportunidad de sobrevivir, eh, 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 el fin de mi país ¡Gosh! Yo pensaba que dijiste que estabas Capitán de Justicia ¡Poof! ¡Winnie the Pum! ¿Cómo? ¡Winnie the Pum! ¡Te reviento todavía! ¿Que es que me quedé a dormir? ¿O a dormir? Yo se lo he dicho ante el Cristian Mi madre se ha gastado 500€ en comida, tío, para esta Navidad ¡Madre mía! Está puto loca Está puto loca, tío Dile que siquiera vamos a comer Escúchame hermano, lo que podéis venir a comer aquí son Mantecao y mierda, y turrón y mierda de salón Yo he comprado dos cajas de Ferreroche, dos cajas de Moncheri, dos cajas de... de... de uno... de uno... de uno... Escúchame, se ha vuelto puto loca Que ha hecho que vaya yo al centro comercial para dar la tarjeta del Carrefour y pagarlo en tres meses, loco ¿Qué es esta comida? ¿Qué es esta comida? A ver, yo he pillado un poco Me ha dado... me han comprado... ¿Has pillado? Si me cargo a Link, sigo a Five Oh, Faze Faze está guapísimo Faze es la protagonista de mi Rosette, ¿no? Sí A ver, como voy a hacerlo, lo es Que ruina Que ruina Esa es mi padre, que ruina O si, aquí tenía que usar Electro también ¡Electro Latino! No, tengo solo dos Electro Tengo solo dos Electro Tengo solo dos Electro Tengo prisa mágica ya por cinco Túpame el culo No te canse ahora No te canse ahora No te canse ahora Túpame el culo Jajaja 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 Se cae Copywrite, copywrite Qué pesado, Link Pero oye, que copywrite Si no me he dicho chupame el culo Pero el tono era... Me da igual Me he dicho chupame el culo, es mi canción La he creado yo Se llama chupame el culo Digo Belfe, que diga... Paulo Londra Paulo Londra DJ Belfe El guau contra el rapper Se parece al Belfe Se parece al Belfe, dice, lio de la gran puta Y yo, aquí que pasa, hermano, que no hay tienda, tío Que el rap desaparece al Belfe Al Belfe ese, y el gordo ese Que hacia arriba de cachondeo A todo rato haciendo acotes De cachondeo Yo el Belfe, hermano No, el del quinto escalón Permite si es quien es, coño, no es, por favor Que eres tonto L, L, Z, E Es quien es LOL L, O, L Me gustó mucho letra, tío Letra ¿De qué país era ese? Venezuela Venezuela La representa, bro Es el país de cancerbero Venezuela Y buen rap, bro Ya lo que si es, buen rap Bueno, chila y más Tiene que ir teorema ya Es la espalda Bien No le hagas Chucho mío, pegan muy poco, sin magia Cristian still tilted with the just count 4 Sigue tilteado Mira Laura de acero, que guapo está Laura de acero, este está Más frota que el culo del Rubén El hielo vamos a pasar de, vamos a subir los electros ahora Electro Latino, matrizca el pepino Vamos a ponernos imán Que no iban Si, tocan gaza No, a verle eso es mentira No, a verle eso, es mentira Y el turrón Suchan No puede espantar La botella de Kaba No ha comprado Kaba No ha comprado Kaba Ha comprado Freixenet, el de la burbuja dorada Y un Freixenet ha comprado mi madre Pero Freixenet, Freixenet no Marca de la gaviota acostada No, Freixenet La gaviota acostada es el PP, ¿no? Si ¡Yoshi! ¡No! Yo si que me he caido Como decía Yoshi, ¿no es? Que me da cuidado 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 Yoshi Cuidado Que Mario Party todo el rato diciendo Dice Cuidado Dice Cuidado Que Yoshi o Mbaka M...M Yoshi M Yoshi M Bashi M Bashi M Bashi M Bashi M Bashi esta guapo M Bashi esta guapo M Bashi esta guapo La Mochi Mochi no mi Uy, esa esta rota eh M Bashi Mochi Me dao Ha hecho una risa malicia esa hermana Ja 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 Pero es, mañana tiene trabajo también Felipe pero más tarde Pues ven sí, pero más tarde M discourse es hasta las seis de maña Timo J Chris Tiene que llegar con la pirón vestida, tío. Puta mierda. Voy a haber pirón vestida y le correré medio para pasar. Fue un truquito, bro. Dicen el truqui. El truqui. El truqui, el emparador. Soy un truqui. El truqui es el truqui. El truqui que es el primo del truqui. El truqui es el truqui, pero versión diminutiva. Palutena. No, que no he cogido el otro. Me tiraron, güey. Venga la verga, me tiraron. Me la jugaba, me la jugaba bastante. Luego Palutena. Luego. Luego. Luego Palutena. Luego. Silla. Silla. Venga. Llego. No. No, 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 que no llego. No. Te da fatal el plataformeo, bro. Escúchame, es que el plataformeo este es basura, tío. No, no, pero tú deberías jugar. Hostia, bewea. Deberías jugar. A un Jack and Duster. Ahí estamos. No digo Mario, digo Jack and Duster. Hay dos juegos. Hay cuatro. Hay cuatro. Filipollas. Ah, trincame la polla, Rubén. Trincamela. Dos. Hay dos. Trincamela, Rubén. Hay uno. Es una saca pero tiene un juego. Yo creo que me golpea a puñetazo. No. Yo estoy fuerte, bewea. Puta. Después vas a ver lo que hay aquí en este puto cofre. Que en este cofre. Quizás caótico. Bueno. Es no the best thing in the world. But it's okay. Rumma, 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 Rumamon. Rumamon, Rumamon. Rumma, Rumamon, Rumamon. Rumamon. Rumamon, Rumamon. Anglemente es el cuoco. Rumamon, Rumamon Rumamon. Rumamon comando, Rumamon, Rumamon. Rumamon! Rumamon comando! Rumamon Rumamon! tripannos Que? Por favor, que cansa que la pierda Es que la vao Es que cansa puta madre Que cansa puta madre, tío, de verdad Estima que lo canta todo fuerte, tío Por favor, que entre lo malo que soy yo ya de serie Y haciéndome reír, tío No me vaya a pasar esta parte en la vida Y después me cargo, después me cargo a Vanita la primera, tío Visto, hermano, soy super random, tío Sí, pero Vanita Vanitas Me lo carga la primera, hermano ¿Qué quiere que te diga? Pero ibas más leveado que mi No, pues ibas un level menos que como me pase a terra Hermano, soy bueno, tío Mítelo, hermano No pasa nada, ¿sabes? Yo estoy OP Porque yo sé que el batacazo está OP Entonces yo estoy OP Pero el batacazo no te lo pasa No, el batacazo es mío, soy malísimo Super Ponte dos cargas de ese Me intercargo Que voy con magia, tío Que ma... Aqua es ma... Es una magia Me gusta la magia y chupar que diga... ¿Cómo? Eh... No pasa... No pasa... No, no pasa... No, no pasa... No voy a decir agua Aqua es ma... Aqua es ma... Electro... 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 Las tiro... Le... Ve... Ve... Cuando te ve muek... Eek... Sentí que toca el muelo... El muelo... Sí que el muelo es lo que está... Bien, lo bien de caldo ya... Y no me equivoqué... Momomok... 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 ¿Por qué lo... Lo haría de nuevo? ¿Por qué me parezco a Arias Guerrero? ¿Por qué he votado a Vox de nuevo? De nuevo... De nuevo... Eh... Me lo ha reflejado... Sucio... ¡No! Me caigo... De nuevo... Te hago de nuevo... No, no... Y no me equivoqué... No, no, no... ¿Por qué me pican los huevos? Los huevos... Los huevos... Los huevos... Los huevos... Los huevos... Ya... Todo comenzó... Con el palomino en el calzoncillo también... Me paces... Me paces... Me paces con el palomino... Hermano... Ya está... Ya está el pinball este... Que odio el pinball este, tío... Oye, ahora te pasa... Ahora te toca... Monopoly, ¿no? No, Monopoly no, no... ¿Estás héroe de comando, bro? ¿Con esto has estado héroe de comando? Claro... ¿Con qué...? Era con Ventus... Con Ventus has hecho... No, helado... Helado... ¿Con qué has hecho... Carreras? Con esto se toca... Monopoly, ¿no? Nooo... El Monopoly nooo... ¿Por qué el Monopoly? Qué pesado, tío... El Monopoly... Es que esta no tiene... Desplazamiento lateral, tío... ¿Por qué no, tío? Sí... Acuérdate mejor de todo, tío... A ver... Tiene coraza, tío... Esos arrozes que tiene... Dale, dale, de agua... Dale, dale, dale... Dale, dale, dale... Pum, dale, pum, pum, pum... Dale, pum, pum... No... El Pinball con esta es más difícil... Porque no tiene desplazamiento lateral, tío... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Por la verdad estoy formando oro de miento... ¡No! ¡Ese no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! 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 pero no potencia el Lucario a ver te encanta el PIP hermano es que con esta es todo dificil tío ah le tengo todo no es que Lucario hermano es con esta es todo complicado porque no tiene ningún desplazamiento lateral con el barrio me parezco al muta en el escenario Cristian estas bien hermano ahora coña ya le he dado a todo yo crecí en el barrio escuchando el disco hijo de los sicario siempre estoy escuchando a Gudan las derrotas son las putas a ver que malo eres rapeandote el Josemi es mejor que tu pero yo no he rapeado nunca tu tío era un trija me da igual que soy bloqueo me da igual que hay estamos la verdad que me está dando el lucario Soy sicario, no, soy un sicario. Que me he echado de reír a ver el F contigo, tío, que... No, 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 no. No, el lucario. Lucario. Yo no sabía que en qué mundo jugaba el Mavro. Llegaré de dos piros vestidos allí, tío. Yo creo que nada. Vestíe. Yo creo que no llegué, pero bueno. Piron vestido a uno. Piron vestido a dos. No, tío, casi llegué. Bueno, de todas maneras no hay nada. Parry, me lo aceto con tu... muerto. Parry, parry, au. Lu Parryo. Hasta luego, Lu Parryo. No, 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 no. No, 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 no... ¡Ventas! ¿Ventas? Ventas Ah, barreado, ¿no? ¡Pollao, Lucario! Me pica de rápido agua con el nexo de Ventu, tú ¡Va, va, va, va! Tengo bro en Atlanta Dicen tengo bro en Atlanta ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Beru! ¡Beru! ¡Beru-chan! ¡Ruber, no me voy a poner este... este es el temporada de video de Bro Monk, que lo sepa, ¿eh? Si me lo hago yo, ¿me puedo poner rumón? Si, tu me voy a poner rumón si quieres. Bro, 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 bro. Bro, bro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El empalador. Que estoy llena de vida, tu. ¡No! ¡Depidado! Si, me paso a dar mi tiro. El segundo deja de ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aura da cero! ¡Pam pam 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 Están dando buenos comandos aquí Soy Brokeer ¿Soy Brokeer? Sí Brokeer soy Brokeer Cristian, ¿te encuentras bien? Cristian, ni habla, tío ¿Te has quitado el juego? Es que lo escucho respirar con aire de cabreado por detrás y me preocupo Dentro de un rato se va, vamos a escuchar Dentro de un rato revienta, revienta el ordenador ¡Quieta hasta la puta! ¡Vuelve este! ¡Todos los controles de mierda! ¡Yana 2! ¡Yana 3! ¡Yana 4! ¡Arctic 1! ¡Zap 2! ¡Mol 3! ¡Bel 4! ¡Mol 1, Sal 3 y... ¡Mol 1, sí! ¡Pincho Mor 1! ¡Pincho Mor 1! ¡Pincho Mor 1! ¡Con Arti 3! ¡Con Arti 3! ¡Ven! Arti 3... No sería... ¡Zap 1! ¡Zap 1! ¡Zap 1! ¡Mol 2! ¡Puede ser Mor 1! ¡Mol 1! ¡Zap! ¡Mol 1! ¡Zap! ¡Zap 3! ¡Zap 3! Y Art2... No, konakua no era el voleibol ese Ruben... ¡Rubenes! ¡Rubenes! ¡Rumon! ¡Rubenes! ¿Qué es el futidor? Vamos a pasarse de esto, el triángulo hasta la muerte ¿Cómo era esto, tío? Es de minifueba, me acuerdo, tío No vuelven tanto, tío ¡No! 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 ¡Lo enganchaste! ¡No! ¡No! Pero no. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Oh, mi amor. Parece que nuestros dos otros sueños no podrían ser aquí hoy. No tengo que ser mi hermano. Tal vez que salgasteis la ganancia por su lado. Después de todo, has sido tan amable a tantos aquí en el Festival de Dreaño. Así que, ahora me presento el Award de Million Dreams como un token de cuánto te importa a nosotros. ¡Bienvenido! El mundo de Disney, tío, es como el mundo de Atlántica en el 1 y el 2. Tengo mi propio sabor de aceite de aceite. ¿Qué pasa? No debería existir. ¿No te gusta? No, es que no me guste, es que no tiene nada interesante. Mira lo que le andan. ¿Un helado a agua? Por ser amable contra el mundo, ya está. ¿Qué piensas? Delicioso. No podrías elegir un sabor mejor. Yo no digo nada, pero mi espada se llama Matadragones. Se ha besando un dragón. ¿Y por qué? Porque cuando evoluciona me da forma así. Ya, pero la I no. Igualmente. Es muy eficaz. Oh, esto sí es importante. Esto es importante. Decepcionado por no haberse llevado el premio de los miles de sueños de Disney Town. Lo meten en una prisión. Y maléfica para liberarlo de esa prisión. Lo hace su secuaz. Que después ya veremos a Peter en otros Kingdom Hearts. Y me puedes decirme que hacer. Un muy malo este. No ha hecho la mega evolución. Ha hecho el premio de triple. Si no lo sabes, se pone con Ibisuu y Squirtle a dispararme. Todo el mundo en existencia... Obviamente el océano, eh. Se pone a ser llamada a rayos solar y... ...hidrobombas a la vez. Y ahí es cuando Pi se une a Maleficent. Maleficent. Maleficienta. Flight Ball. Vale. Vamos a hacer el corte del streaming. Tengo ya...